Días tristes Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Y ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Y después de pasar la cuarentena Ya habremos hecho un puente que unirá Mi puerta de empezar la primavera Y la tuya que unirá Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Y después de pasar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Entre los dos Olremos a brindar ¡Gracias! 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 Gracias.